Bonito Drone de despegue, el drone va a despegar y esto va a aterrizar palanca izquierda para encender para bajar y a la vez cuando enciende la hélice también puede subirlo y bajarlo manualmente aquí es para que tomes fotografías y videos, aquí vas a colocar el celular y pues estas son las palanca direccionales, derecha, izquierda de frente hacia atrás, tres velocidades uno, dos, tres y la cuarta regresa a la misma velocidad acá es para que el drone se equilibre el drone hace un giro en la calle un giro 360, pero bueno lo básico es esto, lo vamos a demostrar asciende y botón de encendido el drone va a encender, como pueden ver y con la palanca derecha, izquierda de frente, hacia atrás palanca izquierda para subir y bajar eso es todo lo que tienen que hacer amigos eso es lo básico, y cuando quieran pues botón de aterrizaje, el drone va a aterrizar eso es todo, fácil y sencillo